El hombre, el estratega más poderoso de este gobierno de Luis Abinader, pues dio una entrevista recientemente. Habló de Mauricio de Benguechea, el hombre que dirigió campañas exitosas para gente como el expresidente Leonel Fernández y que bueno, cuando se sumó en esa entrevista, dice que confesó que tenía dudas con Luis Abinader, que no lo veía como un candidato apagado, acabado más bien, y que luego tuvo que, digamos, tuvo que hacer una suerte de trabajo y que pero que vio una actitud más bien el presidente Luis Abinader de ser un candidato mejorado y alabó en esa entrevista su capacidad de trabajo. Pero bueno, eso no es básicamente de lo que versa este comentario. Yo no quiero irme tanto por ahí, por esas loas. Quiero quiero detenerme específicamente en algo que dijo Mauricio de Benguechea y que habla y que habla mucho de su quizás de su forma de pensar. Y a mí no me pareció no me pareció del todo correcto eso. Lo digo honestamente. Él habló sobre el espinoso tema de la derrota de Guillermo Moreno y de Guillermo Moreno. Él dice bueno, eso fue una decisión del presidente Luis Abinader. Eso es. Yo no tengo que ver con esta vaina. Es una decisión del presidente. Casi le faltaba poco para decir un capricho del presidente y que nada. Él de todas formas hizo un trabajo, no? Porque el. Candidato Guillermo Moreno ganó la circuncripción número tres del distrito nacional y ganó la número dos y que perdió la uno. La uno. Él perdió la número uno. Y uno se pone a pensar y dice diablo, pero. ¿Por qué él hace este tipo de observaciones? Entonces uno piensa en Farideh Raful. Farideh Raful, esa defenestrada candidata a senadora, senadora todavía vigente del Distrito Nacional, pues días antes de las elecciones, pocos días antes de las elecciones presidenciales y congresuales, pues ella en el programa hoy mismo reconoció que fue un trago amargo el tener que aceptar a Guillermo Moreno de candidato y precisamente eso de no poder volver porque tenía los planes precisamente de repostularse como senadora. Recordemos todos esos, esas ruedas de prensa al otro día desoyendo o yo diría que desoyendo, no, defendiendo su derecho a otra postulación como 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 candidata a senadora. Óyeme, yo me sacrifiqué. Por el partido y tuve que hacer mutis por el foro, tuve que aguantar muchísimos fundazos. Mi popularidad tuvo que bajar. A más de la mitad. Por sacrificio, por sacrificarme por el partido. Estoy diciendo sacrificarme por el partido está de modo, hola, digo entre comillas, pero la narrativa que se vende es esa y el costo político lo pagó definitivamente. Farideh Raful, eso es una verdad de perogrullo. Y cuando vemos estas declaraciones y estas especificaciones del señor Mauricio de Bengochea, pues uno tiene que llegar a la conclusión de que definitivamente Farideh Raful es señalada como responsable también de la derrota por parte de Mauricio de Bengochea. Y eso es, y eso es un, eso es preocupante. Yo sé, yo estaría preocupado si fuera Farideh Raful porque el hombre a nivel de estrategia comunicacional, el hombre a nivel de estrategia política, de manejo, de asesoramiento de imagen que está ahí y que despacha con el presidente es precisamente Mauricio de Bengochea. Y cuando él da ese tipo de declaraciones y cuando señala esas derrotas, no está hablando solamente Mauricio de Bengochea, está hablando también el presidente Luis Abinader. Y miren, si algo ha demostrado el presidente Luis Abinader, además de su audacia y de que quizás como el presidente todo le sale bien o todo le luce, por así decirlo, es que tiene un parecido a Danilo Medina. ¿Ustedes saben qué? En que son vengativos. El hombre espera cualquier momento y en el momento menos, en el momento que menos lo esperes, te da tu cantinazo. Cuando no te manda mensajes directos. Lo hizo con Ito Bisonó al nombrarlo ministro de industria y comercio. Me hablo, qué buen cargo. Pero recuerden, cuando él se estaba postulando para ser candidato presidencial, Ito Bisonó, como le dio fundazos a todos los candidatos del sistema, incluyendo a Luis Abinader. Y hablaba de una fórmula que tenía y más bien de cómo acabar con la fórmula. Que aunque nos aumente, que nos ahoga con los precios de los combustibles. Ah, vamos ahí. Suelta la teoría. Vamos, dale. Te nombro ahí. Lo jodió, lo sepultó. Ito Bisonó inmediatamente llegó ahí y no pudo cumplir con lo que prometía en campaña. Que era tendencia cada rato, sobre todo tendencia negativa. El hombre no ha podido aspirar a más nada, no pudo levantar la cabeza a nivel de puestos electivos. Ese ya no va a ser el candidato presidencial de una organización como el PRM, de la que es miembro, porque es parte de la comisión ejecutiva, o la dirección ejecutiva. No recuerdo cómo se llama ese comité político del PLD, del PRM. Entonces, yo fuera Faride y tuviera mucho cuidado. Tuviera mucho cuidado con los próximos pasos que voy a dar. Los meditaría muy bien porque, repito, Mauricio de Bengochea ha hablado. Y no es Mauricio de Bengochea solamente el que está dando esas declaraciones a título personal. Si él ve a Faride como responsable porque no trabajó para lo suficiente o no trabajó, digamos directamente, siendo la segunda al mando de la campaña a nivel nacional del PRM. O sea, por encima paliza, luego ella. Eso, eso es casi un mandado lo que se le está dando. Y puestos que estaba acariciando Faride, ministerios que rechazó, que nos llegó en exclusiva para la quinta pata, como el Ministerio de la Mujer y otras cosas más, pidiendo entonces, reclamando para sí. Gracias a la asesoría de su padre, Tony Raful, el Ministerio de Relaciones Exteriores, esos cargos corren peligro. Pero no solamente eso, Faride. Estate atenta a todo lo que pase a tu alrededor porque ese fuetazo viene. Otro fuetazo más viene. Y lamentablemente, y lo digo honestamente, lamentablemente decidiste quedarte en el PRM. Yo creo que no debiste hacerlo. Yo creo que debiste. Debiste retroceder a dos pasos. Marcharte de ese partido y buscar horizonte en otra organización, porque ahí, ahí, como, como decía Balaguer, y lo digo en un sentido bien figurado también, porque no lo eres, pero el camino malo está cerrado, decía Balaguer, pues Abinader te cerró el paso, cercenó tu futuro. Y yo creo que hasta para ser una gran burócrata en el Estado, hasta ahí lo tienes difícil. Esto es Donde Seca el Show. Yo soy Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.